Ya en caseta, oigan, todo el día estuve con cólicos, de mal humor, ya saben, o sea, yo no entiendo por qué a la mujer les pasa todo, o sea, el cólico, la regla y lo que tienes que tener ahí, las que usan tampax o toallas ahí incómodas, este, tienes que usar calzón de abuelita, bueno, no todas, yo sé. Cuando tienes contracciones, cuando, este, tienes hijos, que no lo sé, pero me imagino lo que me han contado amigas, o sea, ¿por qué tenemos que sentir todos los dolores? Ojo, pero ser mujer es lo más precioso que puedes tener, lo más precioso. Pero ¿por qué a los hombres no? O sea, ¿a los hombres qué les pasa? ¿Qué les duele? O sea, nada, nada, o sea, es difícil ser mujer. Oigan, hace mucho me compré, ay, es que hoy anduve también de señora lavanda, me compré en el centro estas cositas, ahí la tenía arrumbada y en la tarde la vi y dije, güey, la voy a poner en el refri, no sé si se congela o nada, se pone en el refri para que esté frita y así. ¿Para qué sé? ¿Lola? Para que esté frita. Dije, para descansar mis ojeras, traigo unas ojeras para que les... Horribles. Ay, pero son, que son sanditas, ¿no? Algo así. A ver, vamos a ponerla. No sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo me las debo de dejar, pero así estaré un ratito. Ay, se siente deli. Es decir, ay, las... No sé cuánto tiempo, 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 no sé cuánto tiempo